Hola amigos de YouTube, yo les traigo el capítulo 3 de serie de skins Bueno, en este capítulo os mostraré unos skins que son tipo Halloween Que pasó, es algo antier, no recuerdo muy bien Bueno, estos skins son 8 o 9, no recuerdo muy bien Creo que si son... Son 9 Entonces vamos a ver que el primero que sería The Watcher Les voy a ver todos Acá Estaba haciendo una cosita Pero viendo esto parecemos un... ¿Cómo se llama? ¿Un zombie? Sí, un zombie, pero parecemos un zombie Como podemos ver, parecemos un tupancabras que digamos mejor Un tupancabras Vamos a ver todo esto Que es caca, nos sirve Caca, 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 caca y mucha caca Bueno, vamos a ver las... estas cosas Que es esta... 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 esta y... y... esta Con la madura nos vemos aquí Vamos a cupar una cabra Si Si se puede Si se puede Si se puede La mano no se ve así rarita El siguiente es El Enderman Bueno, este es el Enderman No es que digamos el Leatherman Porque Tiene una cara de Creeper El Leather Creeper Esto es lo mejor El Leather Creeper A ver No sé si O sea, sean amigables Oye Creeper A ver, te me voy a poner Ahora porque te algo me va a tener Oye Creeper No, no, no No me voy a poner pacífico Oye Creeper Oye Creeper, te vas a ir conmigo Oye Creeper, eres un Terea de azul Perdonen por el Perdonen por el Creeper Que está muy raro Hola Soy, yo soy también Yo soy también Bueno, vamos a ver La mano La mano Es así Como siempre Y Lo mato ¿Qué pasó? No me voy a meter a mi arruquita La arruquita Me va a dar la caca Bueno amigos Vamos a ver El siguiente Skin Este es el capítulo 3 Yo pondré Skin de Halloween Aunque no todos son de Halloween Este es una calabaza Calabaza malvada Como la de Dragon City Esta es una calabaza malvada What the fuck? Oye que dice Que es una calabaza malvada Claro Esta es la calabaza malvada Que yo tampoco lo creo No manchen Esta es la calabaza malvada Oye que tío Yo le veo otra forma Otra forma Vean Vean No sé qué pasa Se llama Calabaza King Acá lo tengo No sé qué pasa Eh Miren 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 Es esta Eh ¿Por qué se ve esto amarillo Y en vez de que se mira la cara? A ver En vez de ser un error De atrás ¿Cómo se ve? A lo mejor de atrás Está la cara ¡Qué tío! A lo mejor Tiene la cara Así Calida Y no Y no lo veo Pero también Pero esta es la skin Y vámonos Al siguiente El siguiente Es Otra calabaza Esto no parece Una calabaza Pero da miedo Bueno No da miedo La risa ¿Vere? Que sería Skinny ciudad Esta tiene La anterior Tiene la cara Así Como si fuera La arena Y el gay Este Es la otra calabaza Estas Como podemos ver Si se ve mejor Con la madura Se ve así ¡Oh! Soy la cara Que es suma De todo De esta La mano Y vamos a Que ya mejor Así A lo mejor Ya sé Estos skins Deberían de ser Para la PC Donde te pueden Poner Las calabazas Estas Que ya me entendí Acaso ya que te lo Puedes poner La calabaza Es esta Póntela 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 Bueno Mejor No se puede Poner Que si se ponía Poner No se puede Poner 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 No se puede Poner En el video Poner Uy Que no se puede Poner En el video Es que soy Bueno Vamos a ver Al siguiente Hay que no me mates Esqueletón Y Vamos Al siguiente Entonces Vamos Dolor Skins Este es Un monstruo De De hielo Entonces Entonces Vamos a verlo Entonces Amigos Esta Sería La Primera Parte Ahorita Si tengo tiempo Si lo podría hacer Este es el monstruo Con la boca abierta Soy el monstruo Con la boca abierta Yo me como galletas Hoy él come galletas Lo podemos identificar Como el Come galletas Yo como galletas Entonces amigos Vamos a ver Al siguiente Su mano Se ve Así Así se ve su mano Vamos Vamos Al siguiente Skins Skins Tomás Skins Heatroth Sherman Entonces No se No se porque A veces No me deja Subir videos Porque esto Lo pone muy pesado Este sería Que esta feo Que parece una calabaza Es una calabaza En serio Vean Entonces Así se ve con la madura Y su mano Así es Y su mano Se ve así De feo Vámonos Vamos al siguiente Tengo un poquito De prisa Porque todos Me están molestando Entonces Entonces Tengo mucha Prisa Por eso Este Jack's Year Ahorita Se lo mostraré Si Si tengo Demasiado Tiempo No tengo Tanto Tiempo No se lo Podría Mostrar Este Sería Un Jack's Year Un Jack's Mujer Pero Está un poquito Feo Así se ve Con la madura Y así se ve Sin la madura Con la mano Se ve así Así se ve De lado Y la mano Se ve así Vamos Al siguiente El siguiente Ay Ay Tengo mucha Prisa Perdón Por mi Prisa Que sería Otro monstruo Pero sería De juego Y el otro Era de hielo Vamos Vamos Rápido 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 Entonces Este se demuestra Con la madura Se ve así Sin la madura Se ve así De adelante Se ve así Y Su mano Se ve así Vamos Al último Este es el penúltimo Le dejo El link En la descripción Del video Los links BOMB NICE MIRE Será Un solo link Y al que le guste Lo descargan Van a ver Que es mentira Eso Que No debemos De poner la calabaza Que raro Bueno Este sería El último Es que Que está muy raro Parece un esqueleto Oye Es un creeper Que vean la cara Que vean la cara Así no se ve Pero así Parece un creeper Que sí Que sí Este es humano Y de atrás Se ve así Así la madura Así se ve así la madura Para que les haya gustado Este video Y adiós Bye bye